Buenas tardes, bienvenidos a la última clase del seminario de este primer cuatrimestre. Vamos a terminar de ver Justicia Penal Pública de la tesis doctoral de Anitúa, por lo menos la parte, el capítulo correspondiente a este seminario. La tesis es más larga, pero vamos a ver lo que se propuso como temario en esta oportunidad. Tenemos que terminar de desarrollarlo ahora. Sigo un poco mal de la garganta, así que me van a tener que saber disculpar si tengo que tomar agua. Bueno, vamos a pasar al texto. La última parte, o la tercera parte de la obra, se titula Los medios de comunicación y la conformación de la opinión pública en el ideario ilustrado. Su influencia sobre la difusión de los juicios penales del siglo XIX. La opinión pública como concepto político liberal y la importancia de los régimenes de comunicación en épocas previas a las sociedades de masas. Recordemos brevemente de qué estamos hablando. El autor propone que los juicios penales sean televisados o que la televisión pueda acceder a las salas de audiencia donde se realizan los juicios penales. Para eso, en toda la primera parte de la obra repasa cuál es la propuesta de difusión pública que trajo o que formuló la ilustración. La revolución francesa, la revolución inglesa, cuál era el sistema del secreto de la Inquisición del derecho romano. Y cómo conjugaron la visión, digamos, cómo conjugan, se conjugan dentro de lo que es el poder público y el Estado y el castigo. Distintas instancias en las cuales hay visibilidad y secreto. Bien. Bueno, luego de desarrollar todo esto, vamos a pasar a ver los puntos más relevantes de esta última parte. Este texto ustedes ya lo tienen, así que espero que lo hayan visto. Una de las cosas que yo les tenía que aclarar es lo siguiente. Como una tesis doctoral, no es un libro de texto. Ustedes por ahí están muy acostumbrados a leer libros de texto y el libro de texto se encarga de aclarar cada concepto, de desarrollar las distintas escuelas, de buscar cuáles son las variantes. Entonces, el libro de texto, la tesis doctoral, es un libro hecho para gente que tiene un bagaje o un conocimiento sobre la materia. Entonces es muy importante que ustedes se apoyen o que busquen bibliografía o que busquen, bueno, también en internet pueden buscar con qué analizar los conceptos que van desarrollando en distintas instancias del libro. Son todos conceptos muy conocidos, muy trabajados, hay muchísimas páginas donde pueden consultar esto. Pueden ir a la página de pensamiento penal, hay literatura de criminología, pueden usar el Google académico, bien. Tienen instancias como para buscar, hacer una búsqueda más depurada. Si van a buscar conceptos, si van a buscar autores, por ejemplo, no busquen en el Google común, sino que busquen por el Google académico, bien. El Google académico les va a permitir hacer una búsqueda más refinada de los materiales que ustedes están buscando. Bueno, vamos a tener en esta parte que el liberalismo y la democracia continúan siendo objeto de debate, puesto que están en las bases de cualquier planteamiento del gobierno de estados occidentales. El derecho y la política adquieren determinadas características a partir del siglo XVIII y son esas peculiaridades de organización y límite a las relaciones de poder las que amoldan al nuevo formato de las nuevas tecnologías. Igual acá, una salvedad más allá que el doctor habla de la televisión. Él ve el tiempo pasado a la radio y la televisión hoy en día, si ustedes quieran, en cierta forma, o el formato televisivo, no la televisión como instrumento, sino el formato televisivo ha quedado en el pasado. Hoy está todo más vinculado a la utilización de internet y al entretenimiento por intermedio de lo que es internet, que el formato televisivo. Ya no tanta gente mira televisión como en otras épocas. Y si lo hace, lo hace a través de plataformas que proveen entretenimiento. Bien, en el caso de los juicios penales, la presencia de los medios masivos plantea la necesidad de remover la atención constantemente acallada del par secreto-visibilidad. Actualmente lo que sucede en el proceso penal se pone más de manifiesto como consecuencia tanto de la irrupción de la lógica mediática como del avance de la lógica judicial sobre el campo dejado libre por la crisis política, que también caracterizaría a la era de la información. La discusión crítica sobre el accionar de la justicia penal, que era tema de minorías, se instala ahora en el amplio espacio de la opinión pública. También ese propio espacio se ha ampliado. La ampliación del concepto de opinión pública significa una transformación cuantitativa importante. ¿Pero qué puede no ser significativa en relación a las funciones propias que desempeña? Durante el clima cultural del siglo XVIII surge las categorías de público o publicidad como elemento esencial democrático, liberal, limitador y legitimador del poder. De ello deriva la concepción clásica liberal del concepto de opinión pública que luego al ampliarse sería objeto de una concepción crítica tal como se describirá más adelante. Para Kant, la opinión pública es el modo de racionalizar el poder y moralizar la política, pero lo concibe tanto como las opiniones públicas racionalmente elaboradas y comunicadas públicamente, en cuanto a los públicos raciocinantes que públicamente intentan controlar el poder. Como señala Bobbio, el uso público de la razón requiere de la publicidad de los actos estatales y por ello quien más que cualquier otro contribuyó a aclarar el nexo entre opinión pública y publicidad del poder fue Kant, que justamente puede ser considerado como el punto de partida de cualquier discusión sobre la necesidad de visibilidad del poder. Una necesidad que para Kant no es solamente política sino moral. Acá vale una aclaración. Hay distintos conceptos de lo público y de opinión pública. Bien, van a ver que el autor desarrolla varios. Yo marqué algunos nada más. Por otro lado, también está quién es el público o a qué público se dirige. Porque, por ejemplo, para Kant o Bobbio, se habla de la idea de racionalizar opiniones públicas racionalmente elaboradas. Bien, como decía Foucault, el conocimiento es peligroso y hay quienes no están preparados para ciertos tipos de conocimiento y esto va a cuenta de que se cuestiona también si todo el público o todas las personas están en condiciones de ejercer esta función de lo que se considera público, que es criticar y controlar el poder. Bien, ¿quiénes son las personas que tienen el conocimiento o la formación necesaria para hacer una crítica razonada que lleve al control del poder? Bien, en sociedades, en otras épocas, esto eran claramente las élites intelectuales. Bien, en este caso, hay toda una discusión relacionada con si el público es toda la sociedad en su conjunto o si va dirigido a un sector social con determinadas características y atributos. Continuemos. La tesis de Avermas es sólida. Según este autor, mientras desde el punto de vista político el concepto de opinión pública reflejará un espacio de discusión y crítica libre de la influencia del Estado, desde el punto de vista sociológico debe calificársela de burguesa, puesto que no representará al poder público, pero tampoco al pueblo, sino a aquel grupo social privilegiado. La opinión pública afectará todas las relaciones sociales de la sociedad capitalista a partir de entonces. Para Avermas, la opinión pública que interesa es la opinión pública de la sociedad burguesa. Bien, no todos ingresan ahí. Ustedes saben que, digamos, sólo los miembros reconocidos de esta sociedad burguesa ya tienen una opinión o un lugar para opinar. Esa es otra visión relacionada con quienes pueden ser entendidos como público. La opinión pública y los derechos con ellas relacionados de libertad de expresión y de información serán el fundamento de los estados de derecho que pretendan definirse como liberales. La función crítica de dicha opinión pública será señalada por las posiciones liberales como una forma de control de los órganos públicos y, por ello, como sinónimo del sistema democrático. Hay una asociación del concepto o de la idea de opinión pública con el Estado, con libertad y con el Estado democrático. Bien, van asociadas. Esto es lo que muestra el autor. Cómo se asocian ciertos conceptos. Y los Estados y las clases políticas no quieren perder esa asociación siendo tildados, por ejemplo, de censurar la opinión pública. Entonces, vamos a ver que hay distintos. Igualmente, en la práctica, en la opinión pública, no significa lo mismo en todas las instancias y tampoco en todos los lugares. Todos estos factores contribuyen a la gestación de los modernos medios de comunicación hacia fines del siglo XIX. A ellos se les sumó otro avance tecnológico, cual fue la democratización de la enseñanza y la práctica de leer. A pesar de que la aspiración a que todas las personas estuvieran representadas o tuvieran voz propia en la prensa nunca fue cumplido y que además se vería problematizada la misma prensa con sus avatares que se expresarán más adelante, las convicciones liberales más firmes desde entonces y hasta ahora continúan insistiendo en que la prensa libre es el principal baluarte del sistema democrático y que sirve como instrumento para la autodeterminación colectiva. Opinión pública y prensa libre. El primer punto, la publicidad de los juicios en la prensa del siglo XIX. Es así que la publicidad de los juicios más que una garantía del justiciable es para los liberales un deber de todos los que se intervienen en el juicio y un derecho para todos los ciudadanos, que así controlarán lo que allí sucede. Esta función política es inseparable de la libertad de prensa que sanciona igualmente todas las constituciones liberales. Los medios de comunicación como productores de consenso o generadores de crisis. La publicidad como herramienta política para obtener consenso. Es por el mismo ascenso de la burguesía que en el siglo XIX algunos científicos sociales comienzan a advertir la aparición de determinadas funciones de la prensa que eran impensables con anterioridad. Las condiciones sociales son distintas. La prensa también puede reflejarlo. Algo que es posible advertir es que ocupándose de los mismos hechos la lógica estatal y la lógica mediática son distintas. Están reguladas por distintas reglas y aunque se encargan de lo mismo de lograr consensos o de crear ámbitos de discusión existen diferencias. Habermas será crítico frente a la publicidad mediática a pesar de sostener el ideal ilustrado de la democracia como acción comunicativa en un debate público puesto que cree que los medios de comunicación están más ligados al consumo que al debate puro. Cree finalmente Habermas que los medios en vez de lograr la transparencia de las ideas aumentan la irracionalidad. La tecnología es un problema para la democracia. Tanto en el ámbito de los medios de prensa cuanto en el Estado se observan intentos de legitimación del sistema burgués desde la utilización de la publicidad. El imperio del modo de producción capitalista condicionará tanto a la esfera política como a la intelectual en general donde debemos incluir este nuevo campo de la opinión pública. Acá vamos a hacer un detenimiento sobre la opinión de Habermas. Habermas lo que plantea sencillamente es lo siguiente como los medios de comunicación tienen una dinámica propia y un funcionamiento propio y la prensa en general tiene objetivos no está orientada a hacer pensar a la gente o a lograr racionalidad o pensamiento crítico. Como no logra eso plantea que terminan perjudicando al funcionamiento último de la publicidad que es la crítica al poder. Bien. Entonces y por otro lado la opinión pública los medios de prensa y el conocimiento científico en general está afectado por los medios de producción dado que los medios de producción aportan en definitiva las condiciones sociales y los recursos económicos para producir tanto como el conocimiento como la prensa y en general informar la opinión pública. Entonces pero es distinto afirmar que está condicionado a afirmar que está relacionado. no hay una relación vamos a ver que se discute si existe o no una relación de causa-efecto entre la condición de la producción capitalista o por otro lado sino que es una condición social más digamos del ambiente pero que no condiciona no condiciona digamos indefectiblemente sino que da lugar a distintos a distintas posibilidades el público del cual y al que le están le están hablando los intelectuales burgueses será el principio el público burgués pero ya desde el siglo XIX este público se irá ampliando por la aparición de nuevos sujetos sociales la divulgación periodística de hechos entre ellos los judiciares y la publicidad de los actos estatales tendrán para los pensadores sociales una función que puede ser revolucionaria heredera de la crítica al orden monárquico y por contrario creadora de consenso heredera de la función estatal legitimadora nuevos expertos enfrentarán en el enfrentarán en el intento por obtener legitimación e influencia sobre los otros lo que buscan finalmente es otorgar sentido a los hechos en última instancia la exención autoridad verdad no diferencia la función pública de juzgar de la de legislar en relación con la opinión pública en la realidad también los modelos judiciales se legitiman en criterios públicos también ciertamente políticos y de autoridad y en correspondencia también la opinión pública se legitima en la verdad esto último motivará otro punto de conflicto entre jurisdicción y prensa el conflicto por la verdad este párrafo me parece sumamente interesante de cara a toda una discusión que hay hoy en día con el tema de la instauración de los juicios por jurado y algo que se conoce como el juzgamiento mediático bien cómo cómo influye los medios de prensa y los comentarios sociales y la opinión lo que se conoce como opinión pública sobre los jurados y en el posible juzgamiento o prejuzgamiento a ejercerse sobre una persona que es juzgada o sometida a proceso por un juicio por jurado tema muy interesante y en definitiva quién tiene la verdad de dónde surge esa verdad surge esa verdad del litigio y del proceso o la verdad surge a partir de la información que manejan los medios de comunicación y fuera de los tribunales de ahí el conflicto por la verdad señalado por el autor que me parece muy interesante aunque él lo plantea en otro contexto pero se relaciona muy bien con eso la de buscar consenso sería una función que compartiría esta nueva representación social realizada en los medios de comunicación con el objeto de las ceremonias penales es esta la función de dramatizar los acontecimientos colectivos para expresar algo o muchas cosas incluso contradictorias en la jerga periodística llaman a este reflejo el clima de opinión y se estima que puede así ratificarse sentimentalmente la siempre problemática unidad de la comunidad esta función de unidad puede escapar de los esquemas racionalistas de cualquiera de los ámbitos científicos pero sin embargo es buscada intencionalmente por la política si se quiere esto es un punto de cohesión algo en lo que todos estamos de acuerdo es lo que se busca por ejemplo cuando nosotros buscamos somos todos argentinos pero por qué somos todos argentinos que tiene que ver una persona que vive en Ushuaia con un rey negrino y que tiene que ver un rey negrino con un salteño pero sin embargo somos todos partes de Argentina y nos consideramos todos argentinos ¿cuál es ese punto de unidad? lo mismo sucede este clima de opinión o lo que la opinión pública entiende y lo que un sector de la sociedad puede entender o toda la sociedad puede entender de ahí viene por ejemplo este concepto político utilizado de la grieta ¿la grieta qué significa? gente que piensa A frente a gente que piensa B y no hay punto de conciliación en el medio en segundo lugar la tensión entre la función crítica y la función legitimadora de la publicidad ampliada por los medios masivos de comunicación el potencial de los medios de comunicación como foro de expresión de lo público será advertido con cierto recelo incluso entre los máximos exponentes del liberalismo del siglo XIX el desarrollo técnico antes apuntado dio a la prensa un extraordinario poder para difundir las opiniones dominantes pero también para criticarlas de ahí en esa época se forjó la idea del cuarto poder en referencia a que está el poder ejecutivo el legislativo el judicial y la prensa la doctrina liberal de la opinión pública como esfera libre tanto de la legitimación como de la crítica comenzó a ser puesta en duda aun cuando la libertad de prensa continuaba siendo parte del catecismo político de la ortodoxia liberal intelectores lúcidos advierten que esta esfera de expresión de opiniones críticas y discursos legitimadores no está exenta de las relaciones de poder y que debe utilizársela con fines políticos sin dejarla en manos de una irresponsable inexistente mano invisible el liberalismo abandona en el plano político la lógica que defiende teóricamente en el económico la prensa no puede ser dejada o la opinión pública no puede ser dejada libremente tiene que ser controlada básicamente o por lo menos era lo que pensaban estos muchachos en la más moderna de las sociedades decimonónicas que era Estados Unidos comienza a verse con claridad para un observador francés la existencia de un control social ligado a la actividad pública de los individuos y no debe de y no desde instancias estatales la publicidad pasará a jugar entonces un papel principal se convertirá en un poder coactivo que compite con el estado es que además del previsto por la estructura del estado burgués este control nuevo no tiene lugar y al extenderse a un público heterogéneo y con pretensión de universalidad se escapará del dominio de unos pocos que podrían ser controlados un autor mil también hace una crítica supuestamente liberal de la teoría liberal de la opinión pública puesto que para él aquella esfera pública podría suponer el medio a través del cual la mayoría oprimirá a la libertad y a los derechos de la minoría estas críticas supuestamente liberales son enseguida sazonadas con elementos profundamente conservadores puesto que lo que disgusta a algunos intelectuales es que los medios de comunicación dan lugar a la creación de una sociedad de masas que permite impulsar e implantar un igualitarismo social e intelectual atentando contra la orden de la bella época el problema consistía en que ya no eran los líderes intelectuales jueces o dignatarios eclesiásticos quienes imponían sus ideas y valores sino un nuevo grupo que estaba integrado por quienes no destacaban por sobre la masa que recibiría su mensaje los periodistas podían integrar cualquiera de las clases sociales y podían actuar orgánicamente a favor del orden estatuido o proponer su reforma esto se relaciona con otra cuestión que tiene que ver con no sé si ustedes escucharon hablar algunos bueno en la prensa y algunos criminólogos también han hablado del tema con con la legitimación desde abajo o con la idea de que la opinión la opinión de la gente común es la que tiene que prevalecer sobre la opinión teórica porque es la gente que está o que está en la calle o que conoce o que se relaciona con estos temas desde un lugar más cercano que el intelectual que lo estudia como un fenómeno si se quiere alejado de de su vida real de su vida bueno mucho que decir ahí muchos trabajos realizados digamos críticas fundamentalmente este planteamiento viene de toda una escuela criminológica que se dedicaba a cuestionar los roles asignados por el estatus roles maestros y subordinados los roles asignados socialmente la jerarquía digamos el poder que da el conocimiento a unos sobre otros digamos como el médico el psiquiatra el abogado tienen poder sobre el contador tienen poder sobre las personas que son sus clientes o están en contacto con ellos porque ellos manejan un área de conocimiento y ustedes en el futuro van a manejar un área de conocimiento a la cual ellos no tienen acceso bien esa es la es la crítica que se hace entonces un discurso si se quiere ideológicamente legitimando la postura de quienes no pertenecen a esas élites intelectuales o quienes no tienen conocimientos teóricos vamos un poco más adelante Robert Park y los sociólogos de Chicago reconocen que la prensa puede construir y también resolver conflictos Robert Park es parte de la escuela de Chicago y los de Chicago son un grupo de sociólogos criminólogos pensadores que se fueron a vivir a Estados Unidos más o menos en la época de la segunda guerra mundial a consecuencia de que venían exiliados de la guerra mucho capital intelectual y pensadores y conocimientos científicos se fue trasladado de Europa a Estados Unidos durante la guerra como parte de las políticas del estado que garantizaban que estos pensadores se fueron a vivir a ese país y muchos de ellos fueron a vivir a Chicago donde hay facultades y generaron desde el ámbito criminológico una escuela en ese sentido ahí se habla de sociólogos de Chicago o la escuela de Chicago bien ese es el núcleo todos esos pensadores y quienes le siguieron después son la famosa escuela de Chicago en comunidades pequeñas esta subordinación es posible mediante el conocimiento común y la actuación de la opinión pública pero en las grandes comunidades que se gestaban en el laboratorio de Chicago las sociedades de masa era necesaria la creación de una gran comunidad a través de una comunicación libre para hacer la presencia de los públicos realmente operativa era necesario recurrir entonces a los medios masivos de comunicación profundamente crítico con la idea liberal de democracia presente también en Estados Unidos y en la que no todos los individuos formaban parte del público por excluir a mujeres negros trabajadores inmigrantes y en última instancia a las masas no todos aunque el discurso es teóricamente parecido no todos le hablan a las mismas personas ni a los mismos grupos acá están marcando eso ¿a quién le estamos hablando? en este caso los autores critican el discurso porque se refieren a que excluye si bien incluyen al público el público no incluiría a las mujeres a los negros a los trabajadores a los inmigrantes y en última instancia a las masas ¿por qué? porque le habla al público burgués bajo esta lógica del consumo y de la sociedad de capital el darwinismo social esto lo marqué porque es un término que ustedes lo van a ver repetitivamente en textos digamos cuando por ahí lean a qué se refiere esta idea del darwinismo social es un enfoque teórico que consideraba a la sociedad como un organismo que a través de su desarrollo mantiene cierto equilibrio ecológico resultando de la competencia por las oportunidades en el trabajo y en la acción social en acciones sociales la creación de un universo de discurso común este no este no supone la negación de la diversidad la comunicación posibilita la integración de las experiencias individuales pero no las elimina el concepto de darwinismo social es ese precisamente y está resumido ahí en esas dos en esas dos líneas en cuenta después no no lo sigue trabajando pero me pareció interesante marcarlo para que lo vieran aún cuando Park no desconocía los posibles inconvenientes de la manipulación de la opinión pública creía firmemente que de todas formas que en el ámbito de lo público estaba la solución a la injusticia social y a la conflictividad violenta e imperante y no era el problema como creían los conservadores con un profundo convencimiento democrático apostaba por la creación de una esfera de opinión pública plural como solución para los problemas de las democracias estadounidenses de principios del siglo XX la comunicación libre entre individuos grupos comunidades y organizaciones era el mejor modo de resolver los conflictos la publicidad y la difusión pública de actos e ideas así como la opinión pública serán fundamentales para alcanzar un control social democrático a partir de estas ideas la comunicación produce consensos romper barreras y une grupos clases religiones y culturas cuando a la vez enriquece el debate democrático y diluye el carácter conservador de las pequeñas aldeas acá hay algo que me parece interesante y antes que se me vaya lo quiero mencionar es como en una época el acceso a la información y que esto fuera público era un problema era algo que se planteaba como necesario hacer público ciertas cosas hoy en día con las redes sociales con los celulares con las formas de grabar con los blogs etcétera hay una disponibilidad de información sin precedentes y ahora el problema es la sobreabundancia de información y la información falsa que existe en general pero te diría que hay información de todos los gustos de todos los colores desde todas las ópticas políticas desde todos los puntos de vista filosóficos desde todo lo digamos si uno busca incluso información académica hay muchísima muchísima información disponible en línea para todos los gustos así que esto por lo menos me parece interesante marcarlo y ver cómo van evolucionando las cosas digamos cómo este libro que esta tesis doctoral que no es tan vieja es una tesis doctoral de los años 2000 ya cayó en el tiempo digamos en otras realidades sin embargo no deja de ser interesante todo el desarrollo del marco teórico general y la construcción de toda una evolución de todo un camino relacionado con la idea de opinión pública y la opinión pública relacionada a los juicios penales bueno digamos un poco más adelante no puede olvidarse que el análisis que el análisis marxista sobre las libertades de prensa o sobre el derecho implícitos en la publicidad de los juicios penales se inscribe dentro de las críticas al discurso de los derechos y libertades de una sociedad de clases que serán derechos para lograr nada para aquel que no pueda disfrutarlos si es posible separar un discurso marxista práctico de otro teórico veremos que es en este último desde donde podremos de donde provendrán las críticas más severas y elaboradas al ámbito de la opinión pública y a la idea de libertad de prensa dentro de una economía capitalista esto es así puesto que ese marxismo teórico se inscribe dentro de otra tradición más amplia que desde la reflexión no intelectual práctica sino formalmente académica realiza la mayor crítica que reciba el discurso liberal sobre la opinión pública y los medios de comunicación en efecto la crítica más profunda a la labor de los medios de prensa a finales del siglo XIX y principios del XX llegará de la mano de los nuevos expertos que otra vez estarán al servicio del Estado con la nueva ideología de las ciencias positivas y también con la psicología individual y social se otorgará una justificación al secreto y a la censura sobre la divulgación de hechos políticos o judiciales en atención no sólo a efectos sociales sino a efectos en la psicología profunda de los sujetos de base reflexológica freudiana o o veari veaviorista difícil de pronunciar esta base científica permitirá distinguir entre los hombres capaces de razón que integran las élites y los hombres los hombres masa que pueden sufrir efectos perniciosos de parte de los medios de comunicación masivos esto se asocia a todo con el nacimiento de lo que es la psicología conductual y los estudios de comportamiento de cómo la televisión influía en las sociedades y en los comportamientos de masa se creía que por ejemplo que ciertas noticias podían crear pánico social podían crear desabastecimiento o podían lograrse o que el capital o el capitalismo podía caer por la propaganda socialista o que el socialismo podía caer por la propaganda capitalista como medios de producción y organización de la vida a eso se refiere este párrafo lo cierto es que para el siglo XX las sociedades son diferentes a las del siglo anterior y la mención a los grandes conglomerados urbanos es necesaria para su precisa descripción la prensa también se modifica y ello asimismo influirá en el prejuicio hacia los principios de publicidad el estilo novedoso y propio del siglo XX es el llamado sensacionalista o prensa amarilla que en Estados Unidos puede ejemplificarse en el caso del pionero de Hertz que se difunde popularmente con una utilización primordial de las portadas con grandes titulares que facilitarán la lectura de los códigos repetitivos y de las noticias policiales y también de juicios penales como quien diría este es el padre de crónica TV lo cierto es que la definición misma de lo que ahora entendemos como noticia el valor noticia de un mensaje cualquiera fue definida por la prensa amarilla dramatización de los acontecimientos políticos o sociales insistencia en los hechos inmediatos más que en su interpretación normativa o científica lenguaje fácilmente comprensible por el conjunto de los lectores búsqueda de lo insólito lo trágico o socialmente desviado uso de las imágenes y fotografías historietas corresponsales de guerra y de aventuras énfasis en la primicia todas esas características son de la prensa amarilla para varios autores es el desarrollo de esta prensa el que nos muestra cómo se eclipsa el ideal de una gran comunidad ya que es ella la que utiliza la opinión pública como si fuera una audiencia y definen de esta forma a los receptores que no pueden interaccionar entre sí ni con el emisor las críticas intelectuales contra este periodismo que como veremos serán comunes a las que se dirigen hoy a la televisión surgirán en forma paralela a su gestación se lo acusa de utilizar un lenguaje ordinario una gramática simple e incorrecta y de hacer uso de las formas de los cuentos por lo que las noticias ya no sirven para que el público se informe y ejerza el control de los asuntos públicos y no solo para divertirse en el apartado C los medios del siglo XX inmersos en la lógica capitalista no afectan las potencialidades críticas del principio de publicidad el potencial para criticar o para obtener consenso de los medios de comunicación debe ser considerado dentro de un determinado marco que le impide desarrollarse tal y como lo desea el modelo ideal de opinión pública liberal e ilustrado o posteriormente democrático entre otras funciones que cumplen los medios de comunicación se encuentra la funcionalidad económica interna y ella está enmarcada en un determinado sistema social de producción llamado capitalista las relaciones de propiedad son evidentemente relevantes en un acercamiento a las actuaciones y posibilidades de los medios de comunicación tanto como las de algunas políticas de verdad que también están afectadas por las relaciones de poder entre las que se encuentran las determinadas por el capitalismo se observó la libertad de expresión ha estado en el siglo ha estado en el siglo XX unida al desarrollo de los sistemas capitalistas y parecía ser una expresión de estos frente a los sistemas que pretendían cambios en la relación del estado con los recursos con los mercados no obstante llevar a un extremo la ideología liberal sobre la publicidad implica que todos los individuos deberían tener acceso a todas las acciones públicas y lo que es más importante todos deberían poder opinar sobre estas acciones este es el presupuesto del debate público como derecho de cada uno de los individuos y como instrumento de autodeterminación colectiva debemos hacer alusión a la especial característica que asume la relación de los medios de comunicación con el sistema capitalista puesto que este determinará las posibilidades tanto críticas como consensuales del medio dentro de este sistema económico observamos que la lógica de los medios de comunicación en general se rige por la demanda si un producto no se vende no se produce si no tiene rating se saca de la pantalla esta es una cuestión que impone una impronta muy particular a función de desarrollar los medios materiales que nos ocupa y que no debe escapársenos a hacer una descripción de estas modernas sociedades mediatizadas pues se podría entonces pecar de ingenuidad que el sistema esté permanentemente en crisis vende más que si todo funciona perfectamente esto constituye una paradoja para quienes sostienen que los medios manipulan al público hacia la conformidad los públicos no se uniformizan sino al contrario pues los medios de comunicación en todos sus campos programáticos no se dirigen a la construcción de una realidad consensuada cada vez que lo pretenden resultan sin éxito lo que su mundo contiene y produce es la diversidad de opiniones a lo largo y a lo ancho esto acontece no solo cuando se notifica sobre escándalos o cuando surge la sospecha de manipulación o cuando presentan los aspectos particulares de la vida privada los medios de masas trabajan persistentemente en su propia desacreditación y en la desacreditación del sistema de poder la empresa periodística que se favorece del sistema de orden económico imperante se encuentra en un dilema de ampliar su audiencia y su ganancia aún a riesgo de poner en crisis el sistema y ello produce un conflicto absolutamente fundamental en la producción de la noticia o sea aquel entre el intento de ampliar el ámbito de la audiencia la función audiencia y el intento de conservar el control político función control lo más importante lo más importante a subrayar aquí es la necesidad activa de noticias por parte del público y el doble papel activo de los poderosos dentro de los medios tratando por una parte de vender la mercancía pero al mismo tiempo se deben esforzar por mantener la mercadería dentro de los límites políticos y morales que encuentran aceptables esto se hace más complejo puesto que a estas funciones políticas y económicas dentro de la empresa capitalista de comunicación se suma otra función que pugna con las otras la función información la pretensión de un periodista objetivo fue una innovación de origen estadounidense y ocurrió en el escenario de la prensa amarilla de modo que representa tanto una continuación del estilo populista de la gran prensa como una reacción contra su sensacionalismo y superficialidad destinada a adaptar ese medio a las demandas y valores de una clase media informada en proceso de emergencia de emergencia de surgimiento no de crisis la función de legitimación estatal a través del juicio y a la vez la del control público por lo tanto la de criticar a la tarea de juzgar que se encuentra en la formulación jurídica del principio de publicidad no se ve afectada ni positiva ni negativamente por la gran empresa mediática los juicios penales el crimen y también la comunicación como cualquier tema del escenario público involucran relaciones de poder que siempre serán desiguales en cuanto a quienes lo ejercen ventajosa o desventajosamente en el área de los juicios penales estos se realizan se realizan de determinada manera por imposición estatal constituyen un acto público por autonomía y hacerlo en secreto vulneraría la posibilidad de lograr público instruido de acuerdo al deseo de jabermas el acceso a los procesos penales para su control era exigido por los iluministas esto permitía que lo publicitado sobre lo que recaía el interés de los públicos no se limitara al crimen y el castigo sino que recayera sobre la función pública de administrar justicia incluso en los casos en que el objetivo empresario periodístico sea meramente el comercial estos empresarios saben que en las sociedades actuales que su función no es solo la de ser vendedores de noticias frescas sino que serán comerciantes pero de decisiones públicas que con consecuencias en lo público el tercer apartado la aparición de la televisión y las críticas ideológicas y científicas a las críticas a la televisión el medio que deforma y no informa el que mira no solo controla sino que es controlado con la aparición de la televisión las críticas ya señaladas hacia los medios de comunicación masivos que apuntan algunas de ellas hacia el mismo principio de la publicidad de los actos de gobierno alcanzarán nueva fuerza y recibirán el aporte de las posiciones progresistas el temor frente al hombre masificado aumenta con la aparición de la televisión que desde el inicio es la mala de la película incluso en comparación con otros medios la radiodifusión surgida a fines del siglo XIX había recibido fuertes críticas pero cuando logró su alto nivel de adhesión en los años 30 comienza a ser opacado por la brillantez televisiva la posterior crítica a los medios que sostendría la teoría de la manipulación puede entenderse también como una crítica a esta utilización por parte de los regímenes autoritarios europeos con posterioridad a la segunda guerra mundial las burocracias estatales europeas también pretendían manipular la programación pero ahora buscando efectos positivos y por parte de las compañías privadas estadounidenses con finalidades comerciales pero también políticas se señala en relación a estos intentos de manipulación que la publicidad de los diversos actos ya no persigue lograr una participación de los públicos como instancia crítica sino conseguir que estos simplemente acepten y aplaudan las decisiones ya adoptadas en secreto la expresión de miedo de algunos núcleos intelectuales frente a la posibilidad desmedida de control de las masas con la utilización del arsenal de los medios y que día a día aumentaba como la demostraba la televisión encontró su máximo representación en aquellos núcleos que más influyeron en la década de los 60 esta crítica más allá de su lúcida advertencia contra la estructura de poder encierra un severo obstáculo para pensar alternativas progresistas adiversa a dicha estructura acá el autor plantea algo que es importante a toda tesis que es cuál es su hipótesis la hipótesis es aquello que se pretende probar o desacreditar por el trabajo en sí mismo entonces nos va a decir que la hipótesis principal de nuestro trabajo está profundamente influenciada por la institución de los autores de la mencionada escuela acerca de la declinación del proyecto inconcluso de la ilustración y su remisión al avasallante ascenso de un autoritarismo basado fundamentalmente en el desarrollo de los aparatos administrativos de poder y gestión técnica bien que básicamente es comprobar que el Estado y el poder no quiere que exista la función crítica contra la forma en que se ejerce el poder penal por lo menos que no sea visible evidentemente la crítica realizada por la llamada teoría crítica será trascendente para la posible visión negativa hacia la televisión y a la publicidad de los juicios realizadas por ese medio efectuada con posterioridad por juristas y sociólogos críticos acá hay algo que hay que decir a la sociología a los que son a los que están a favor de la criminología crítica se creía que a través de la criminología crítica y de las críticas al poder el poder se iba a reformar y iba a evolucionar una suerte de dialéctica positiva lo que ha sucedido es que en ciertas formas y en ciertos aspectos del poder interpelado desde afuera renunció incluso al por ejemplo el ideal de resocialización se mantiene formalmente pero muchas instituciones no lo llevan a la práctica ¿por qué? porque lo han dejado de lado es más legitimante ser una institución de control que sirva al control como define David Garland que ser una institución de rehabilitación porque la rehabilitación sencillamente no se cumple no se cumple en el sentido de que estadísticamente incluso en los países que ponen mucho dinero en rehabilitación obtienen resultados bajos que son difíciles de legitimar ante la gente digamos si yo invierto mucha cantidad de dinero y no obtengo del otro lado algún resultado o los resultados que obtengo son ínfimos voy a tener un sistema que no voy a poder sostenerlo bien por lo menos políticamente pero eso es parte de otra discusión para sus seguidores el espectáculo es un nuevo modo de control que reemplaza al cadalso y al panóptico si ello es así para nada parece reflejarse en los diagramas de las instituciones judiciales que continúan remitiendo al gobierno a través de la visibilidad pero con el paradigma ilustrado según aquel el problema no es todavía el del control del control del espectador sino el del control del actor y en el caso judicial los actores pretenden burlar el control mediante las técnicas del secreto antes que las de la exposición pública retomando de hecho un paradigma preilustrado creemos que la técnica televisiva no obsta sino que favorece la búsqueda de transparencia del diseño judicial ilustrado en definitiva que los temores de la televisión no deberían tener relación alguna con la transparencia conseguida mediante la presencia de cámaras en las audiencias penales públicas los estudios sociológicos sobre los efectos de la televisión las críticas a la televisión antes apuntadas se sustentan desde un plano ideológico más que en otro de investigación científica los conservadores y reaccionarios como han hecho siempre pretenden que su pensamiento es científico y que el cambio el cambio el progresista es político o ideológico la ciencia como un particular producto de la relación poder saber se manifiesta aquí con claridad de esa forma pondría el mayor hincapié en la medición a través de la investigación que a partir de prejuicios supuestamente científicos y llegaban a la inferiorización del otro afirmando la pretensión etiológica desde el binomio causa-efecto acá para ser claro lo que el doctor critica es la psicología conductual digamos aquello de que si yo pongo a un niño a ver fumar si ves cuatro horas al día gente fumando va a fumar ¿bien? que si ves violencia dos horas al día va a golpear al hermano o va a atacar a alguien una cuestión de causa-efecto digamos cómo se relaciona una cuestión con la otra dos cosas ahí una es que los estudios conductuales en cierto sentido digamos no se pueden desacreditar porque hay una correlación de causa-efecto pero no es necesaria es un tema interesante pero ideológicamente el autor defiende la posición en contra de todo este tipo de estudios y esto es lo que hace en este capítulo muchos de los supuestos teóricos que sostendría el pensamiento totalitario provendrían del arsenal científico de los autores que con el positivismo reimpulsaría el método inquisitivo de la observación desde el punto privilegiado del experto y la consideración del ser humano o los grupos de ellos como si fueran objetos el positivismo verá en la prensa libre un peligro para la organización científica de la sociedad que llevaría adelante los peritos y expertos en el campo de la psicología de las masas y en abierta contradicción con la antropología criminal de Lombroso algunos autores como Simen verán que no es válido que aquel supuesto de manipulación y que el término de multitud o masa debe ser reemplazado en las sociedades modernas por el de público o mejor públicos es hora de señalar entonces que la principal influencia en la mirada sospechosa hacia la televisión proviene de la atención puesta por la sociología oficial estadounidense funcionalista y empiricista pero con algún rasgo positivista en los efectos que causaría la televisión sobre la masa y sobre los individuos concretos estos investigadores europeos y estadounidenses pasarán de la investigación científica a las agencias de publicidad comercial y luego al Estado con la convicción de poder manipular la mente de los seres humanos con facilidad y a través del medio la sociología funcionalista adornada por la psicología conductista y sus premisas del estímulo respuesta fue la que hizo más popular los estudios sobre los medios de comunicación basándose para ello en estudios de los receptores y en efecto directo que el medio les provocaba integran este paradigma los trabajos de la psicología conductista que son ejemplificativos de lo populares que se hicieron sus postulados a través de la investigación sobre los medios coetáneamente surge como objeto principal de investigación una serie de estudios alertando sobre los perniciosos efectos que procederían la televisión en la gente principalmente en los niños la serfell en 1948 avanza sobre la explicación conductista y atribuye otras funciones a la televisión como la capacidad para asignar prestigio a las personas que aparecen en el medio la de reforzar normas sociales o la de narcotizar al público al que priva del tiempo libre y desplaza la posibilidad de acción participación social todo lo cual era visto por el autor como una disfunción que todas las instituciones reconocen que es necesario y posible aliarse a los medios y utilizarlo ya que rechazarlo solo sirve para quedar desplazados se analizará esto más adelante puesto que la profundización del secreto de la autocensura de todo tipo de violencias fue propugnada por ese espíritu crítico hacia la televisión la unión de la crítica ideológica con los estudios científicos sobre los efectos de la televisión en los individuos da lugar a ciertos temores sobre la manipulación de cualquier tipo de información y en cualquier caso a observar con recelo cualquier producto que se difunda por este medio aunque pueda ser aprovechado para la crítica además de pretender brindar legitimidad acá sin perjuicio de que se hizo esta apreciación es para la radio no sé si recuerdan o si ustedes sabían que por ejemplo en una época se decía que si uno escuchaba los temas al revés tenían un mensaje oculto la psicología conductual algo de eso trae que todo lo que uno ve o todo lo que uno recibe en definitiva puede condicionar a la persona aunque ésta se dé o no se dé cuenta el estudio sobre los efectos de los medios de comunicación constituirá un tema permanente de la sociología de la comunicación al menos hasta los años 80 con posterioridad se ha sostenido que ha quedado claramente establecido que la televisión no es más que una con causa que interacciona de un modo complejo con otras con causas la escuela el ambiente familiar la lectura las opiniones de los amigos en el moldeado singular de la personalidad y actitudes de cada individuo concreto dotando de un carácter una predisposición unos gustos y una ideología diferenciada en cuyo marco psicosomático inciden los mensajes a la televisión en síntesis en las décadas del 60 y del 70 en Europa se la juzgó como el producto más perverso sofisticado y acabado de la industria cultural en Estados Unidos donde la predominaron las investigaciones funcionalistas se estudió sobre todo el modo en que la tele influía la conducta del público en América Latina fue considerada como un agente de manipulación de mentes y de la penetración imperialista redescubriendo al público la televisión no forma la realidad sino que forma parte de la realidad el potencial crítico y la presencia del azar en las relaciones mediadas por la televisión también es Eko quien Eko en relación a Humberto Eko quien recupera la importancia del público pero desde el análisis semiótico del público la comunidad ya no se presentará como un objeto sino que será un sujeto que interactuará y luchará por otorgar significados de esta forma probablemente no es válido hablar de público sino que es más correcto hacer referencia a los públicos y además será más interesante analizar qué es lo que estos públicos hacen con lo que el medio ofrece y ya no los efectos que la televisión necesaria y fatalmente causa en espectadores inermes todo mensaje necesita ser interpretado y los códigos del emisor pueden no coincidir con los del receptor para estas teorías que tienen en cuenta los diferentes públicos lo trascendente y esencialmente diferente en la publicidad de un acto y en concreto a su difusión por un medio masivo de comunicación frente a quienes perteneciendo a una concreta comunidad pueden presenciarlo en que estamos frente a potenciales múltiples e indeterminados receptores en suma se basa simplemente en la suposición de que los que miran televisión no son estúpidos habrá que partir del reconocimiento de una recepción activa de un respeto a los receptores que interaccionarán con el emisor individuo o acto a través del medio a partir de distintos esquemas mentales e historias personales de vida el mundo se ha fragmentado y en la moderna sociedad la de la comunicación todo es producto si es reflejado en la comunicación de masas la realidad es producida y ya nada es realmente real esto no es necesariamente negativo como ya explicaremos se invertiría así el diagrama del control de la sociedad de Foucault que había ejemplificado con el panóptico de Bentham ya no somos controlados porque nos ven sino porque vemos es curioso que justamente en quienes se advierte una actitud de sospecha sobre la realidad que se exhibe en por ejemplo los medios podamos reconocer un esencialismo indudable al sospechar de una realidad determinada demuestran que creen que existe otra realidad verdadera que se encuentra oculta tras la otra construida precisamente para ello para ocultar la realidad real cada sistema social produce reglas de acuerdo a las cuales se obtiene una verdad sobre la realidad y no se puede encontrar una realidad que no esté construida socialmente ni que sea verdadera fuera de un poder que determine las reglas de producción de dicha verdad estimamos que el individuo actual continúa creando su realidad en condiciones que tienen más de continuidad que de ruptura con la que le otorga un rol principal y esta está en la base del pensamiento liberal e individualista profundamente crítico de la ilustración se debe aceptar entonces que si bien es cierto que hoy en día los medios forman parte de nuestro entorno y que por ello contribuyen a construir socialmente una realidad no se puede afirmar que el sujeto individuo particular esté ajeno a este producto el de los medios no será sino uno de muchos ámbitos de los cuales interactuarán los sujetos de la sociedad y como el resto de los ámbitos es construido intersubjetivamente ninguno de estos entornos puede ser una construcción realizada desde fuera de los individuos y serle algo distante y no son representaciones de segunda mano en ello se pone algo de la experiencia particular de vida el mundo del sentido común individual es la realidad eminente que choca con otras realidades eminentes el actor social las toma en cuenta y por lo tanto el mundo social se construye con realidades múltiples la importancia de las realidades múltiples hace referencia a la interacción social fundada en las construcciones individuales pero referentes al otro que repercuten en las propias ideas y en el propio esquema de acción pero ello sin descuidar que el orden social también es a su vez un producto humano y de todos los humanos el espectador cada espectador tomará en consideración los discursos estatales políticos y mediáticos elegirá entre algunos de estos demostrando su preferencia y construirá intersubjetivamente a los que se consideren notables teniendo influencia mayor sobre la verdad o realidad pero también el espectador revisará su propio diagnóstico sobre la verdad los valores así como tomará sus propios razonamientos y decisiones ¿por qué o para qué el receptor quiere ver por sí mismo? sencillamente para sacar sus propias conclusiones al respecto para formular un juicio crítico que a priori pueda servirle de punto de partida para adoptar decisiones algunas de ellas referentes a actos estatales a actos tales como votar o no a un candidato y otras que apuntan a generalizaciones acerca de su entorno tales como los jueces son corruptos la actividad la actividad crítica hacia la sociedad y sus integrantes no es una prerrogativa de un grupo de notables o de intelectuales sino una habilidad primaria más o menos desarrollada en los individuos tanto como la orientación espontánea de todos los actores sociales o tomar nota de lo que hacen o dicen los demás no puede por lo tanto caerse en el error de sospechar que existe una realidad más real y no construida desde alguna forma detrás de la aparente que se denuncia ni en el error de afirmar que el individuo es pasivo frente a la emisión del mensaje que no puede rechazarlos y que no interactúa con otros individuos influyéndolos de alguna forma Latinoamérica está afortunadamente abandonando los modelos reduccionistas de los efectos de los medios y de los usos y gratificaciones y se está orientando hacia el estudio de las interacciones televisión-audiencia como un complejo proceso multidireccional y de multidireccional y multidireccional multidimensional y multidireccional que cumple diversos momentos de escenarios y negociaciones que trascienden más allá de la pantalla Finalmente en el punto D relación entre las críticas a la televisión y las críticas a la cultura popular Hemos observado numerosas actitudes hostiles frente a la televisión formuladas desde todo el arco ideológico y que básicamente descansan en miedos constituyen en muchos casos prejuicios incluso con cargas moralizantes que de ningún modo son una verdadera una novedad propia de este medio televisivo en realidad dichos miedos pueden ser considerados la actualización de las críticas intelectuales hacia el espectáculo popular es grave que pluritos que son puramente estéticos se trasladen a la dimensión ética cuando de lo que se trata es de efectivizar principios políticos de trascendencia social como el de la presencia del público en el juicio penal del que pende la suerte vida y honor y fortuna de una persona acusada por un hecho el miedo radica en el uso irresponsable del poder de controlar e influir en la justicia como la televisión es principalmente de diversión parece que cualquier actividad realizada desde la posición del televidente será lúdica y no seria el reproche se basa en que el que controla solo lo haga porque disfrute haciéndolo por contrario entendemos que el factor divertimento presente en toda la cultura popular no es un defecto sino que contribuye para que pueda ejercitarse la capacidad de control ciudadana que es requerida por la transferencia de los actos públicos un indicio de sinceridad o de falsedad del político es tal solo porque un receptor le atribuye ese carácter para otro puede pasar inadvertido o querer decir otra cosa el receptor entiende sobreentiende malentiende toma un género por otro recibe desde la riqueza de la cultura y la trama de la práctica social en las que vive más aún hoy con la gran competencia autodidacta autodidacta y temprana que la gente adquiere para decodificación de lo audiovisual por ello la pantalla puede llevar a un político a la cumbre así como destruirlo no perdona es un arma de doble filo no enteramente dócil a quien la posee pero sobre todo no hay un único público ni una única cultura no hay una única cultura dominante ni una única cultura popular reconociendo esto y al hacerlo reconocemos la importancia de los sujetos le restamos relevancia científica a las ambiguas teorías dominantes que atribuyen efectos sobre los individuos desde la manipulación mediática diseñada para lograr conformidad a su contrario no sostendremos por lo tanto que la televisión decide ni todo lo contrario sin embargo nos inclinaremos a creer que la televisión es solo un ingrediente de las experiencias de la gente en la sociedad en que vivimos no puede ser culpable de la crisis de la justicia ni de la crisis de la representación política el potencial tecnológico del medio no determina tampoco los conflictos o consensos sociales es útil para descargar la presión acusatoria sobre la televisión imaginar qué pasaría si ella no existiera u observar si los efectos nefastos que se le atribuyen no preexistieron a su invención es probable que quienes formulan las críticas desde el arsenal ideológico crítico a la cultura de masas no se hubieran sentido más cómodos en otros momentos históricos sin duda el interés televisivo sobre la cuestión criminal y justicial existe el delito es un artículo de primera necesidad para noticias de los medios masivos del mundo occidental y la ficción policial un género principal en las series de televisión lo que no se puede sostener es que este fenómeno sea una novedad provocada por la influencia del televisor ni de la sociedad de nuestro siglo o la posilustrada por el contrario este interés popular viene de lejos se pierde en el tiempo y lo vemos aparecer cuando emergen con fuerza lo popular a través de la historia en el paso de la cultura oral a la escrita y las historias del crimen están presentes en buena parte de la literatura de cordel o las coplas de ciego narraciones que dejan entrever la obsesión de lo popular por los crímenes pero el término espectáculo es rechazado por sectores fundamentales de la comunidad de expertos en particular como veremos la jurídica asimismo el móvil diversión es advertido con miedo e indignación por los intelectuales calificados de apocalípticos curioso es que tanto el espectáculo como el temor al espectáculo residen en el interior del pensamiento moderno también es curioso que esta tradición ilustrada que le teme al espectáculo se entiende que cuando es de masas tenga representantes representantes progresistas progresistas y conservadores las noticias judiciales televisadas nos llevan hacia el vacío político se dramatizan estos hechos banales según él para dramatizarlos y convertirlos en falsos problemas sociales por último la misma noción mística y hasta hipócrita según el propio Bordier de la imparcialidad del judicial queda en peligro si los medios logran romper las duras paredes que los separan de la sociedad ¿qué sucederá con los juristas en camaciones más o menos sinceras de la hipocresía colectiva? se acaba haciendo de notoria publicidad que lejos de obedecer a verdades y valores trascendentes y universales reciben como todos los demás agentes sociales las imposiciones a las que los someten subvirtiendo los procesos o jerarquías la presión de los imperativos económicos o la seducción del éxito periodístico quizás sea inevitable pero siempre serán preferibles a la absoluta ignorancia de lo que pasa más allá de nuestras casas o nuestro cuadro cuatro palmos de tierra ignorancia que acarrearía en lo que nos atañe la actividad pública de juzgar una absoluta falta de control popular y la imposibilidad de cumplir las funciones de ejemplificación que los biluministas atribuían al principio de publicidad de los juicios penales lo que intenta lo que intenta lograr en el principio de publicidad en los juicios penales es la participación lo más amplia posible del público en la tarea de la justicia la comunicación entre la sociedad y la justicia es fundamental en los sistemas democráticos lo importante es lograr esa comunicación que sólo existirá teniendo el lenguaje en el que todos puedan participar finalmente no nos debe preocupar por qué los sujetos se aproximan a un juicio sino que qué papel juega una vez arrimados a él el público inmediato o mediato cumplirá un rol muy importante en el juicio como señalaba el pensamiento ilustrado y lo hará aunque haya participado en ese espectáculo irresponsablemente o por pura diversión ello no quiere decir que los que actúan en dicho espectáculo no lo vivan como real y no lo hagan con seriedad considerando lo que se juegan personalmente unos y el rol social que atribuye el Estado a los otros si el modelo ligado a la transparencia posibilita la crítica política y el control de la actividad judicial la televisación de los juicios constituye una actualización del principio publicitario ilustrado participando de los problemas y sumándole los de la televisión la visibilidad y la participación han sido los principios ilustrados que se oponen a una práctica del poder secreta y excluyente y rechazan los principios tanto legitimantes cuanto deslegitimantes de la ilustración puedan favorecer a la reacción bien hasta acá el temario propuesto bueno a los chicos que están con al alumno tengo un solo alumno que está con la corrección este fin de semana voy a hacer la corrección del trabajo y las devoluciones correspondientes así tiene tiempo de hacerle algunas modificaciones en caso de que sea necesario y bueno espero que les sirva y cualquier consulta estoy a disposición de ustedes bueno saludos y nos estamos viendo próximamente